Más sin yo tormento ya moré Y de él va a parte del cuore Un piento banha la boca Y tanta la voz que ha de trovar ti Dove ser la fantasia La nostalgia La mia mania Y mi occhi tu bate Dao sole, dao vento Y tu viso sereno Le encanta que mancosa me faz Te fojo a ver sempre comer O que eu senti Ahora sí Dove ser la fantasia Feliz Sognare con te Y esperanza nata Per questo che No 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 No